¡Suscríbete! 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 Eres un chico apuesto, Ryan NANI Ryan, hola Aún es... No estoy lista Wow, ¿cuál es la prisa, Barbie? Toma tu tiempo y disfruta de Ryan Hey, yo, what the fuck? Lo siento, tengo un gran desfile esta tarde Ah, el de la tienda de mascotas traerá la comida de Blisa Y para Taffy hay mini hamburguesas con forma de zapato ¡No me tardo! Así que pasaré el día con un par de cuadrúpedos peludos Y el tonto bípedo ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Muy damas comad! ¡No te lo das muy mal! ¡No evitas todo lo que digo! Diviértanse, chicos Verán que es una labor para dos hombres ¡La concha de su madre! Y el otro hombre, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué tal, mi nena? Esto no se puede ver ¡Es un pantalón de diseñador! Por favor, he visto ovillos de estambre con más estilo !!! Stopp it. Get some help ¡Hola! Revisemos la lista Primero, ejercitar a Taffy Hmm, necesita un poco de tono muscular La concha de su madre Diviértanse Estoy componiendo él una canción para Barbie Amarillo, 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 los plátanos Mira esa destreza, mira esa Hola muchachos, solo quería ver como está todo con las mascotas Todo excelente Rayyan te va a cantar algo Esto es para ti, hermosa Es hermosa, pero tengo que volver a la pasarela, adiós Taffy, de haber querido esa reacción la habría tocado para mi agente Blisa, es la bufanda favorita de Barbie Oye, oye, eso no es un juguete Olvida la guitarra, toma la bufanda Hola, ya terminé, los veo en 5 minutos Esto no era parte del trato Quiero decir, sí, hasta pronto Barbie Hay que arreglar este lugar La concha de su madre Ya volví Hola Barbie, bienvenida a casa Ay, se... Se ve que las cuidaron perfectamente Esa pasarela me dejó agotada Chicos, ¿algo que quieran decirme? Creo que dejé mi horno encendido Creo que dejé su horno encendido también La concha de su madre Quiero decir, lo que sea que no china que tampoco ya estaba empezando para mi agotada Ya me dejé me dejé aquí Gracias.